Comunicado, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad comunica, antes de sacar las llamadas Tony, a la población general lo siguiente, que la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha venido desarrollando diligentemente una serie de acciones claves en la mejoría de la institución policial y para no afectar dichas labores, la superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza entrará en funcionamiento una vez que la Comisión haya culminado todo el proceso de depuración policial. Actualmente se está en un proceso de afinamiento y armonización de los mecanismos para la óptima efectividad de la superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza en cuanto a la evaluación y permanencia de los funcionarios públicos a fin de garantizar altas calificaciones respecto a los requisitos de idoneidad y confianza en beneficio del pueblo hondureño, dado en la ciudad de Tegucigalpa los 21 días del mes de julio del 2016. Esto lo firma el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, comunica a la población en general lo siguiente o sea que ahorita no hay pruebas de confianza, no se las están aplicando a nadie porque entonces que está haciendo la 10, por eso va a desaparecer, o es el toque para la 10. Ahorita no están haciendo pruebas de confianza sino que se van a hacer, dice, hasta una vez que haya finalizado la labor de la comisión del proceso de depuración.